Buenos días, Jocelyn Medrano. Buenos días, amigos televidentes. Efectivamente, nos encontramos en el barrio Lidia Saavedra, en Los Brasiles, municipio de Ciudad Sandino, donde un anciano de 82 años ha perdido la vida, aparentemente, a manos de sujetos de identidad desconocida. Y es que pobladores de este barrio capitalino, en horas de la madrugada, a eso de las 12 de la medianoche, encontraron el cuerpo del ancianito Eduvige Mendoza, de 82 años, conocido aquí en este barrio como El Pajarito. Don Eduvige Mendoza, de 82 años, fue encontrado en el interior de su cuarto. Esa es la humilde casita en la que vivía Don Eduvige Mendoza, de 82 años. Era propietario de esta finca, donde, lamentablemente, privaron de la vida de él. De acuerdo a investigaciones de la Policía Nacional, y a información que se nos brindaba hace pocos minutos, el cuerpo presenta una herida en el cuello, una herida en el cuello y una herida en la cabeza, lo que, aparentemente, provocó su muerte inmediata. La Policía Nacional, en estos precisos momentos, está haciendo las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los presuntos autores que cometieron este crimen. Autoridades policiales desde Managua trajeron a la técnica canina, y el perro marcó a un joven, conocido como Misael, de aproximadamente 23 años de edad. Ahí podemos observar a la técnica canina que está trabajando junto a la Policía Nacional para las respectivas investigaciones. Misael es el nombre de la persona que fue capturado en horas de esta madrugada como presunto autor de este crimen, ya que, además de que fue marcado por el perro, en su chor presentaba mancha hemática. Tenía sangre en su chor, lo que hace indicar que, aparentemente, tuvo algo que ver con este crimen. Repetimos, la Policía de Ciudad Sandino está haciendo las respectivas investigaciones para determinar cuáles fueron las verdaderas causas que privaron la vida de este señor. A ver si hay más personas involucradas. Ahí podemos observar a técnico forense del Instituto de Medicina Legal, esperando que la policía, los peritos de la policía, realicen sus investigaciones para trasladar el cuerpo hacia el Instituto de Medicina Legal y así certificar cuáles fueron las causas de la muerte de este señor. Estamos hablando del señor Eduvige Mendoza, de 82 años de edad. Según los pobladores, dicen que don Eduvige ya había sido víctima de la delincuencia. Ya le habían robado una vaca porque él tiene bastantes vacas aquí en su finca, aproximadamente unas 40 vacas. Y presumen que esta vez el móvil del crimen haya sido el robo de una vaca. Bueno, eso es lo que según decían los pobladores, quienes bastante alarmados, hasta el momento de ellos dicen que lamentan que este señor lo hayan matado porque él no se metía absolutamente con nadie. Y el ero evangélico y por eso es que ellos hasta el momento están bastante asustados, bastante asombrados ante la muerte del señor de 82 años. Esta noticia nosotros la vamos a estar ampliando en nuestra edición del mediodía. Retornamos a Estudio Adelante y Osalina.